comentarles un poco un proyecto que se llama Emisión y antes quería situarlo en un contexto, el contexto de lo que es la misión, la evangelización en la iglesia a través de los medios digitales. Primero, a ver, dirán, todas las marcas tienen algo que transmitir, todas las marcas quieren llegar a un público y todas las empresas quieren tener su propio nicho de mercado, todas las empresas quieren tener su clientela y, bueno, en este sentido, la iglesia también. Para la iglesia se juega muchísimo el hecho de que esa buena noticia llegue como tal o llegue solo como una moral, como una exigencia, como algo que realmente es una carga para muchos, que eso, si lo tenemos en cuenta, mucho tiene que ver con fariseísmo. La idea la desarrolló, sobre todo, Benedicto XVI. Benedicto XVI, además, acuña el término de continente digital en un mensaje que lanza en la jornada de medios de comunicación social. Crea, además, un dicasterio, que sabéis que en la iglesia los dicasterios son como los ministerios para un gobierno, un dicasterio específico que se llama el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Lo más interesante de todo esto, de la gente que hay, es la cantidad enorme de deseo y de ilusión de poder hacer algo y de sentirse comunidad y de sentirse familia. Que, bueno, nosotros decimos que no somos solo un equipo, que no somos solo un grupo, sino que somos una familia. Pero, si os fijáis, el Papa Francisco no es muy digital. El Papa Francisco ha continuado la cuenta de Twitter. Eso era una cosa que yo creo que no se podía echar marcha atrás. No sabemos bien si él escribe, bueno, está claro que no escribe él todos los tweets. Sin embargo, acaba de publicar una exhortación apostólica, donde vuelve a hablar de esa nueva evangelización y donde vuelve a hacer hincapié en cómo concibe él esta nueva evangelización. Bueno, para él, ha insistido muchísimo, el evangelio es misericordia. Evangelizar no atañe solo a lo espiritual, sino también a lo material, cosa que a lo mejor a veces se nos ha criticado y con razón. Continuar, evidentemente, siempre con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa autenticidad, intentando llenar de evangelio, pues, el continente digital. Aplausos